Terelu Campos pierde las formas tras el tanatorio de Caritina Goyanes, es un horror. Terelu Campos ha sido uno de los últimos rostros conocidos en reaccionar ante los medios tras la inesperada muerte de Caritina Goyanes. Los reporteros grababan las declaraciones de la colaboradora, quien se mostraba muy afectada por la tragedia que en estos momentos vive la familia. Es un horror que a cualquiera nos pase algo así, un horror, reconocía la hija de María Teresa Campos sin ocultar su dolor. La tertuliana se ha mostrado molesta con la prensa al ser grabada cuando acompañaba a una amiga a un centro hospitalario para ser sometida a una pequeña intervención. La madre de Alejandra Rubio ha reaccionado con dureza ante las cámaras. Es una actitud que no suele ser habitual en Terelu, pero que en esta ocasión no ha podido evitar. Terelu Campos ha reaccionado de manera inesperada al ser preguntada por los reporteros. Terelu, quien parecía en un primer momento no iba a contestar a las preguntas de los medios, finalmente no ha podido evitar mostrar cómo se sentía en realidad. Campos, que conoce a Cari Lapique desde hace muchos años, ha recibido con profundo dolor la noticia. Así se encuentra José Ortega Cano tras las novedades sobre Ana María Aldón, tiene. Campos se ponía en la piel de la madre de la empresaria fallecida. ¿Cómo se va a estar ante una desgracia de esta magnitud? Imaginaos cómo puede estar su madre, afirmaba refiriéndose a la viuda de Carlos Goyanes. Se da la circunstancia de que en los próximos días se cumplirá un año del fallecimiento de la madre de Terelu. María Teresa Campos fallecía el 5 de septiembre del año pasado. Una pérdida que, a día de hoy, sigue muy presente en la memoria de la colaboradora. Tras conocerse la noticia de la muerte de Caritina han sido muchos los famosos los que se han pronunciado sobre el triste suceso. Como Lolita Flores, quien se enteraba del fallecimiento en directo mientras se encontraba en el plató de tarde a R. La hija de Lola Flores, completamente abatida, decidía abandonar el programa con la intención de poner rumbo a Málaga lo antes posible. Eugenia Martínez de Irujo reconocía sentirse en shock y no tener palabras para referirse a la muerte de la hermana de Carla Goyanes. María José Suárez, en su debut en Y ahora son soles, enviaba todo su cariño a la familia. La modelo explicaba que había coincidido tanto con Caritina como con su madre y su hermana en multitud de ocasiones. Carlos Goyanes con barba y gafas, vestido con traje y corbata, junto a Caritina Goyanes de cabello recogido, vestida con una blusa negra. Caritina Goyanes fallecía solo 20 días después de la muerte de su padre, camaraes.e-noticias.cat, Europa Press. La muerte de la hija de Carlos Goyanes, quien fallecía hace solo 20 días mientras dormía, ha conmocionado la crónica social de nuestro país. Caritina estaba en Marbella, junto a su marido y sus hijos. Tras encontrarse indispuesta fue trasladada a un hospital, donde certificaron su defunción a causa de un paro cardíaco. Una noche pensaba en tu traición, como fuiste capaz de herir mi corazón. Y pisoteaste todos mis sentimientos, no aguanto este tormento, me muero de dolor. Pero que voy a hacer, si el destino es así, te burlaste de mi y de todo mi amor. Ahora soy feliz, estoy lejos de ti, y tengo un nuevo amor. Porque con tu traición, mataste mi ilusión, y todo mi ser. Una noche pensaba en tu traición, como fuiste capaz de herir mi corazón. Y pisoteaste todos mis sentimientos, no aguanto este tormento, me muero de dolor. Quiera Dios, donde quiera que vayas, encuentres a tu lado quien te pueda querer. Como yo, a ti te quise, falsa mujer. Y quiero, que toda tu imagen, se disuelva en el aire, y nunca recordar, lo que fuimos ayer. Porque no nací para rogarte, yo no he sido un cobarde, he logrado olvidarte, falsa mujer. Gracias. 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 Gracias.